Música ¿Qué de bueno por aquí,ña Mercedes? Bien, mi niño. Ja, ¿cómo están? Aquí le traigo medicina y venda. Ay, con la falta que hace, mi niño. ¿Pasa pa' acá? ¡Ey, ey! Palmiche, ¿qué rayo te pasa, compay? ¡Este sí, tu Palmiche! ¡Es tu amiguito, perrito! Vaya, Palmiche. Come, que nos vamos. ¡Alabado sea Dios! ¡Mira pa' eso! Coronel, estamos rodeados. ¡Rápido! Todo el mundo pa' la cueva. ¡Arriba! ¡Arriba, que están cogidos! ¡Rápido! ¡Traigan el cañón, que lo vamos a hacer puré de fufú de blanco! ¡Ahora sí los hemos despachurrado! ¡Ahí no quedó nadie, eh! ¡Avisaré al capitán general en persona! ¡Arriba! ¡Arriba, que es tu, Palmiche! ¡Arriba, que es tu! ¡Arriba, que es tu! ¡Para tu, Palmiche! ¡El pan me hiche! ¡Arriba! ¡Que no escape! ¡Vamos a atasajearlo! ¡Ahí está! ¡Tírele! ¡Bátenlo! Está por aquí. ¡Chop! ¡Túrelo! Ustedes por allá. Y nosotros por aquí. ¡Vamos! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Lo tengo, jefe! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Jefe! ¡Tengo el socorro! ¡Jefe! ¡Quédate quieto! Que te lo voy a quitar de un cero. ¡Cuidado, carico! ¡Oye, cuidado! ¡Espérate! 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 ¡No tiene escape! ¡No tiene escape! ¡Oye, media! ¡No voy a tomar! ¡No sea egoísta, compadre! ¡No! ¡Cabe a ser más malo el aguardiente este! ¡Vamos! 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 ¡Eso está lleno de pancho cantidad! ¡Ah! ¡Por ahí mismo es que hay que meter la dinamita! ¿Pero cómo lo hacemos? ¡Ah! ¡Ya la tengo, chico! ¡Heroicos y valerosos soldados del quinto batallón de cazadores! ¡Hoy nos reunimos en las ruinas de esta cueva para revelar un grandioso... ¡Dejaos de cachondeo, graciosos! ¡Hay que levantar más el tiro! ¡Y bastante grande monumento que representa la victoria de nuestra... ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Un poco más a la derecha! ...que representa a uno de los personajes y hecho por el ilustre y punto honoroso... ¡Ahora sí! ¡Suerte, perrito lindo! ¡Alfonso Ragui! ¡Mieto del Ilustre! ¡El Brío Sin Igual! ¡De nuestras... ¡Invencibles! ¡Viva! ¡Viva, viva! ¡Ahora! ¡Viva Cuba! ¡Sí, señor! ¡Viva Cuba Libre! ¡Viva Cuba Libre! No, no, no. No, no, no.